Muy buenas, desde los servicios inmobiliarios de Costa Noroeste les informamos que ya tenemos a su disposición el modelo de reclamación de las cruzvalías municipales, amparados en la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de mayo del 17, todas aquellas transferencias que se hayan producido con pérdidas tienen derecho a reclamar la cruzvalía. Ponemos a vuestra disposición nuestros servicios jurídicos y de una forma totalmente gratuita en la primera visita y le informaremos de qué forma hay que proceder en este caso. Costa Noroeste Servicios Inmobiliarios, les atendemos gustosamente en Chipiona en la calle Víctor Pradera 45 y en Sanlúcar de Barrameda en la calle Pescadería Local 1. En Costa Noroeste seguimos haciendo gente feliz. Bueno, pues nada, seguimos aquí en nuestro Contigo de hoy, en nuestra edición de Contigo, en la que vamos a abordar, entre otras cuestiones, el tema del carnaval, pero el carnaval de Chipiona. Así que vamos a cambiar, como pueden ustedes imaginarse, completamente de tercios. Y el carnaval de Chipiona, que se presentó, por cierto, este pasado viernes en las naves del Niño de Oro, en lo que se conoce como el Palacio de Exposiciones y Congresos de Chipiona, allí estuvo nuestro compañero Tony Galisteo y él fue el que se encargó de recoger todo el ambiente que allí se vivía. Bueno, tuvieron ocasión de dar a conocer el nombre del pregonero del carnaval de Chipiona de este año, las ninfas del carnaval, la madrina, en fin, un poco todo eso y sobre eso yo creo que lo mejor será que sea el propio Tony Galisteo el que nos lo cuente y el que nos lo explique. Tony, adelante, bienvenido. Hola, muy buenas a todo el mundo. Hoy por fin se presenta en Chipiona su fiesta grande, su carnaval, viernes 19 de enero. Vamos a conocer por fin, aquí en el Palacio de Congresos y Exposiciones, a su carnavalero, a su pregonero, al pregonero de la Plaza Vieja, a las damas, las damas infantiles, su cartel, bueno, en fin, todo lo que conlleva esta grandísima fiesta chipionera que, como ya saben ustedes, está reconocida de interés turístico de Andalucía, tanto por su calidad, por su cabalgata, por sus excelentes degustaciones y por su buen gusto. De todo lo que aquí ha acontecido en las naves Niños de Oro en esta presentación, les ofrecemos un resumen para que no pierdan detalles. Espero que les guste. Sí, hola, hola, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por asistir a este primer acto del carnaval de este año 2018. El carnaval que se viene encima, ya lo estamos viviendo en muchas casas donde está la cultura efervescente, donde está la música, donde están los pasacalles preparándose, las carrozas ultimándose, y también el carnaval que nos llega a través de las ondas, los que podamos disfrutar o los que podamos disfrutar del carnaval de Cádiz en su genitud con las agrupaciones que están cantando, que el teatro falla, como son también representaciones de nuestra localidad en la que ya participó una comparsa y que el próximo lunes va a hacerlo la siguiente comparsa de chipionera. Dicho esto, deciros que este es el primer acto que ha empezado a las 8 de la tarde en el castillo, que han llegado aquí y que vamos a inaugurar lo que es la presentación del carnaval, aunque a través de las redes sociales ya se conoce cuáles son las caras de las preciosas damas, tanto de las más pequeñas como de las adultas. También se conoce el autor del pregón del carnaval, nuestro amigo Antonio Porra Tirado, y también se conoce la identidad de la carnavalera Carmen Otero González, así como las actividades que vamos a hacer en nuestro carnaval y, por supuesto, dentro de ellas y enmarcadas dentro de las que hace la Plaza Vieja, los carnavaleros de la Plaza Vieja, como son nuestros amigos Quisco y Curro. Bueno, a continuación vamos a proceder a ir imponiendo a cada una de las damas, tanto a las grandes como a las pequeñas y hasta nerviositas, la banda que les acredita institucionalmente como dama del carnaval de Chipiona. Vamos a ir nombrando cada una de ellas y vayan pasando por el lateral izquierdo. Señorita Sandra Lorenzo López. Señorita Nariuszka Delgado Cortés. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Señorita María José Guizarro Rodríguez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Señorita María Jurado López. Señorita María Jurado López. ¡Aplausos! Señorita María Jurado López. ¡Aplausos! 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 y señorita Alejandra Díaz Millán. También le vamos a dar un recuerdo a la perla del carnaval pasado 2017 que aún sigue siendo perla hasta el próximo día 2 de febrero, señorita Zaira Rodríguez Navarrete. Bueno, ahora toca el turno de conocer aún más, si cabe, porque ya es muy conocido en nuestra localidad. Vamos a conocer aún más, como les digo, al pregonero y para eso Cristóbal Ruiz, nuestro amigo de la radio, va a leer una pequeña semblanza. Muy buenas noches. Chipiona ha encomendado el pregón de su carnaval de este año a un apasionado de la música, pero también a alguien que lleva mucho más de media vida entregándose incondicionalmente a esta fiesta. Sin antecedentes familiares que auguraran una trayectoria como la que hoy tiene, Antonio Porras Tirado se ha erigido en uno de los referentes, pese a su juventud, de este carnaval con que Chipiona y su gente tanto se han identificado. Desde que en 1994, con solo nueve años, debutara de la mano de José Jusquero y Antonio Martín con Alzón de Febrerillo, hasta este año que vuelve a la fiesta uniéndose al grupo de Marco García y Antonio Pedrosa, el vínculo de Antonio Porras con el carnaval chipionero en estas dos décadas se ha basado en la entrega incondicional y el constante espíritu de superación. En la emblemática Peña el Chusco fue donde se forjó con comparsas como Campanilla, Ladronzuelo, Manos Blancas, Escolleras, La Corte de los Milagros, Manos a la Obra, La Calle de la Alegría, La Musifactoría, Las Mentiras del Viento y La Plaza de la Libertad. En esos años, siendo un niño, se curtió afrontando el reto que supone el concurso del Falla, donde ya vivió una final en 1996 solamente con 11 años. Tres años después comenzó a escribir para un grupo que tocó el cielo con un segundo premio de juveniles en el Coliseo gaditano. Fue La Calle de la Alegría. Fueron 11 años seguidos en los que a la par que su comparsa fue cubriendo etapas sucesivas de infantil a juvenil y luego adulto, él fue haciendo lo mismo. En 2004 llegó una experiencia con su amigo Cristóbal Colón en la orden de don Carnal y en 2011 el periplo en una formación que unía voces de Sanlúcar y Chipiona y en la que llenó su zurrón de conocimiento al trabajar con letristas y músicos muy reconocidos. Con nunca jamás y qué pelotazo logró el pase a cuartos en el Falla. Tras los visionarios, la mensajera en 2014 cerró esta etapa. Aunque oportunidades y ganas no le faltaron, hasta este año 2018 no ha retomado su vida como comparsista. Ahí está su inestimable aportación a la comparsa del almacén de Marcos y Antonio Pedrosa. Porque todos los que lo conocen saben que Antonio es de esas personas que irradian nobleza y positividad. No solo es una voz brillante, sino también la profesionalidad y el saber estar, ya sea en un escenario cualquiera o en las incontables e interminables noches de ensayos que también hay que saber afrontarlos y disfrutarlos. Chipiona ya espera a su pregonero, un coplero elegante y sencillo. En el momento de madurez oportuno, se subirá la tarde del sábado 17 de febrero al histórico escenario del Pio XII para cantar a su tierra como siempre soñó. No dejen de estar allí. ¡Gracias! 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 Bueno, yo no me tenía preparado nada. Aunque me costó mucho decir que sí, que me lo acaba de recordar la alcaldesa, yo afronto esto con mucha ilusión, con mucha cana y simplemente invitar a todo el pueblo de Chipiona que el día 17 esté acompañándome en el pregón, que yo espero no defraudar a nadie. Muchas gracias. Bueno, ahora toca el turno de la persona que se homenajea cada año como alguien que algo tiene que recibir porque ya ha dado mucho. En este caso es la carnavalera del año, la señora Carmen Otero González, que vamos a recibir primero a Rodrigo y a Juan Diego, que van a hacernos una pequeña semblanza sobre ella. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Este año no tenemos carnavaleros, este año tenemos carnavaleras. Y si ustedes nos lo permiten, le explicaremos el porqué se lo merece. Ella comenzó escuchando y aprendiendo carnaval allá por los años 79, mucho antes de que aquí comenzaran los carnavales. Ella fue pionera en colaborar en los primeros carnavales de nuestra tierra. Una de sus ilusiones era hacer una comparsa. Y le dijo a su jesulito, búscate a tus amigos que vamos a hacer una comparsita. Y así se forjaron las comparsas infantiles, sabía nueva, ilusión y fantasía, los autores, el aprendiz y comienza la función. También formó parte de agrupaciones familiares como los pringados del carnaval, los mellizos y un buen rancho de pijotas. Ha salido hasta en cuarteto, que se llamaba cola ma-to. Y ella, y esa quisiera ser yo. Y como no podía ser menos, también fue gran pregonera de su barrio, donde ella nació. Ella fue quien nos metió este gusanillo en el cuerpo. Y por eso hoy yo, siendo chiligotero, y yo comparsista, por todos estos motivos y muchos más, hoy le damos las gracias y para nosotros es un gran honor presentarle a todos ustedes a la carnavalera 2018, Carmen Otero. Gracias. Bueno, aquí es el chiligotero, el comparsista, tenemos un detallito con ella. Ponte por aquí, tata. Que nada, que muchas gracias, porque tú sabes que te queremos. Y tenemos un detallito pequeñito para ti, para que lo abras y te gusta, ¿vale? Venga. Venga, vámonos. ¡Vamos, ven! 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 ¡Precioso, Rodrigo! ¿Te gusta? ¡Precioso, Diego! Muy bonito. Nada, es una fotito de él y mía, de él y mía. Y ahora, pira, tata, también para que tenga este recuerdito. Es un antifaz, un antifaz de carnaval. Hombre, lo podés hacer menos, un antifaz. Este recuerdito que viene el pergamino, ¿vale? Venga. ¡Vamos! Bueno, pues la verdad, yo puedo decir poco, porque ya después de lo que han dicho ellos, poco puedo decir. Pero, sí decir que yo creo que no me merezco esto, porque todo lo que he hecho ha sido disfrutar de mi carnaval. Y lo único que le digo es al pueblo de Chipiona que salgan carnaval, que se lo pase bien, que lo disfruten y que lo disfruten como lo disfruto yo. Que, nada, que estoy muy nerviosa, de verdad, pero que disfruten. Disfruten de esta fiesta que es muy bonita. Gracias. Ahora le toca el turno a las davitas, a las damas infantiles que están deseando. Están todas con la vida de sus manos. Bueno, vamos a ir recibiendo a cada una de ellas en primer lugar del colegio. El príncipe Felipe nos llega Nuria San José Quirós. Gracias. 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 ¡Aplausos! Del Colegio Virgen de Regla viene Valle de Los Ángeles Ruiz Moreta. Del Colegio Manuela Parcero viene Zaira Carbonell Raposo. ¡Aplausos! Del Colegio Divina Pastora la señorita Lucía Galán Rodríguez. ¡Aplausos! 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 Por el Colegio Cristo de las Misericordias, Yalira Morales Guerrero. Por el Colegio La Pachar, la señorita Bárbara Caraballo Gómez. La Pachar, la señorita Bárbara Caraballo Gómez. Y por el Colegio de los Argonautas, la señorita María Ruiz Mellado. Y también un recuerdo para la perla infantil del año pasado, 2017, la señorita Ana María Álvarez. Y por supuesto, también tiene que subir al escenario nuestro amigo Quisco, con su padre Curro, que van a pregonar aquí, en el 4 de febrero, en la Plaza Vieja. ¡Gracias! ¡Ale! ¡Ale! Yo no sé, yo no sé cómo se lo apañan, que todos los años están las fotos oficiales de Benito Pinto, todos los años, y a nosotros que nos gusta, verle la cara de felicidad sobre todo a Kiko y sobre todo a su padre. Bueno, pues concluimos recordándoles que Aris va a dar el pistoletazo de salida en lo que a los actos gastronómicos se refiere, será el próximo sábado en el patio San Luis, el día 27. Gracias por ver el video.